Música Aquí está la comida que me encargó ¿Cómo? En verdad a mí se me fue la tortita La veo palia, yo la veo palia de verdad Pero vaya, vaya Y esta no es la santita del curso Era mi amor, porque por lo visto no es ninguna santa Y al parecer se comió la torta antes del recreo Bueno Señorita, pero no la traten así Pero ya entiendo por qué fue que se desapareció por tanto tiempo Porque esta es la nueva moda Automáticamente salen embarazadas Se desaparecen Pero tú vas a volver a hacer tendencia Mira, por favor Alicia, mi amor Alicia en el país de las maravillas Porque se perdió, mira Y nadie la vio Pero ¿Quién te ve? La nueva tendencia del año Y de verdad Qué orgullo es de ustedes, de verdad Y dime algo Este es el padre del bebé A ustedes no le interesa eso No le esperan nada bueno a ese bebé Porque mira el padre y mira la madre Una fingidora y un moto concho ¿Y tú lo ves? Porque yo no creo que una persona como nosotras Podríamos ver a semejantes personas La más viral tú ahora La santica y embarazada Sonríe, sonríe Mira, mejor váyanse por favor Ay, pero ríenme Me están haciendo pasar un mal momento Y de verdad que inconscientes son ¿Mal momento? ¿El mal momento lo tenías que haber iniciado Cuando saliste embarazada de esa cosa? No, no, no mi amor Ella no pensó Ella no piensa Pero ya vámonos No le vamos a dedicar tanto tiempo Espera tu videíto en las redes, mi amor La más viral La más viral Señorita, lo siento No, por favor No tengo deseo de hablar Sí, señorita Pero yo lo entiendo Pero usted sabe que usted no puede pasar hambre Y más con esa criatura adentro Y la veo pálida No insista más, de verdad Mira Yo pensé que el día de hoy iba a ser malo Pero en realidad está pésimo Mira como Y más en esta zona En esta zona solitaria Y más yo Me voy a quedar con usted para Para acompañarla Hasta que llegue alguien a buscarla No, en verdad vete No Yo quiero estar sola No señorita No puede estar sola en esta zona Esta es una zona muy peligrosa Y más una joven como usted embarazada No, no, de verdad Yo le pido que se vaya No se preocupe Está bien, pero Coman algo Porque la veo pálida No, no se ve Déjame sentarme por ahí Sí, sí Come asiento por ahí Que yo me voy a quedar aquí Para Para acompañarla Ay Carlota Pero tú viste Que si vi No, yo grabé mi amor Porque eso yo lo voy a difundir Por todos lados Y lo santa que se la quería dar Y ahora está perfectamente embarazada Tú sabes Que es lo que a mí más me da risa La hermana tuya Ella la aconsejó con toda su fuerza Y la suma de todas las fuerzas Igual a cero Mi amor Que dos fue en nada Así mismo Deja que yo vaya Y les restregue este video en la cara Porque incluso Mi amor Yo era la oveja negra de mi casa Mi madre La defendía Y la defendía Y mi hermano también Que yo tenía que ser como ella Que yo era mala Que yo era esto Y ahora resulta Mira como da vueltas la vida Con todo y sube las calificaciones Eso es lo peor Pero como les dije Yo tengo una misión Bueno, bueno Yo he escuchado por ahí Que a veces las personas Que más estudian Que más calificaciones tienen No son las más inteligentes Mi amor Porque para elegir No usó la cabeza Usó fueron los pies Pero tengo una misión ahora Que es ir a mostrarle Este videito a mi hermana Para que ella sepa En lo que se convirtió Mira, tú tienes que llevarme Porque yo quiero ver esta cara Si acaso no grabamos La cara de ella No, no te puedo llevar Porque ella es muy vergonzosa Y yo sé que Si estás presente No se va a abrir al tema Yo voy a ir Y de luego les cuento, ¿ok? Vale Así que Nos vamos a volver a reunir Para debatir este tema Por supuesto Bye, chicas Chao, mi amor Ay, tan linda siempre, mi amor Tú sabes que este chismo Está que quema Pero tú crees que estuvo bien Borlarme así de ella Claro Obvio Ella siempre quería estar Sobresaliendo en todo Y diciendo que era la mejor en todo Y en fin de cuentas Dime Que dos fue en nada ¿Entiendes? Pero que esa es una etapa Muy vulnerable De las mujeres Entonces Yo me imagino que ella está pasando Pues situaciones Que nosotras no sabemos Ay, Lupita, cállate Tú a veces quieres saber Como que demasiado Para que tú quisieras saber Qué es lo que le pasa Dime Yo no estoy diciendo Que quiero saber Qué es lo que le pasa Simplemente me estoy poniendo En sus zapatos Y que no sabemos En qué situación Ella esté pasando Mira En esta talantina Me mareo Y con tu cha 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 Me mareo más ¿Oíste? Así que hazme el favor Y ahorrate los comentarios Y más sin su Ese tipo de comentarios Mediocres Ya me está dando vuelta La cabeza Mira, yo no quiero seguir Con el tema Realmente yo te voy a dejar Aquí con tu mala vidora Sí, sí, sí Es mejor que sigas corriendo Dale Me cae pésimo Y eso que nunca se lo dije Hermana Qué bueno que te encuentro aquí Hola Te estaba buscando Para enseñarte Un chisme No, no, no Yo no quiero saber De chismes Yo ya estoy cansada De escuchar chismes No vengas tú ahora A darte la de santa Oye ¿Dónde está Elizabeth? Elizabeth En Estados Unidos Según yo Tenía un buen entendido En Estados Unidos Mira, mi amor Así como ¿Y eso fuiste tú Que lo grabaste? Obviamente yo no me iba a perder Esa primicia, mi amor Porque tú sabes Que ella se desapareció Embarazada Así como lo ves Tanto que me juzgó mamá ¿Y quién es el padre? Un motoconcho ¿No lo viste? El que sale al lado Ese es su padre, mi amor Yo no lo puedo creer Yo menos Esto tiene que ser mentira Así como lo oyes De tan buena familia que era Y tan riquita que se la daba Y mira al final De un motoconcho ¿Sabes qué? Yo quiero ver eso Pues vamos Ansiosa por ver eso Pues vamos Porque yo Yo sé que ella Tiene que estar por ahí Dios mío Yo no puedo creerlo Y eso Que ella se burlaba de mí Porque yo tenía Peores calificaciones Que ella Para que veas, mi amor Que ser buena en la escuela No es ser buena en la vida Vamos Que yo creo que ella Tiene que estar por ahí Ay, Dios mío Gracias Estuvo riquísima De verdad ¿Tú sabes que estamos aquí Para servirle? ¿Tú siempre está ocupado? Yo creo que es el señor Que te espera, ¿verdad? ¿Qué parte de que viniera sola No entendiste? Él se quedó conmigo Porque yo no me sentía bien ¿Es una persona de confianza? Sí, además Él no te conoce A mí todo el mundo Me conoce No existe Ese ser que todavía No conozca mi rostro Tranquilo, señor No lo conozco Soy una persona muy importante Por lo cual estoy aquí Haciéndome responsable de esto Porque Íbamos a solucionarlo De otra forma Pero tú no quisiste Quería tener El mocoso ese Pero mira Aquí está Suficiente ropa Más respeto hacia mi bebé Un ticket de un vuelo Y dinero Para que te vaya muy lejos De mi familia y de mí Dios mío Mira, yo no quiero Hacer mala sangre por el bebé Pero Tú tienes Que respetar a mi bebé Ya que tú no lo quieres tener Ya son tus problemas Obvio que no lo quiero tener No ves que tengo una familia ¿Cómo crees que tendré un bebé En la calle Con una Mira Ya ahí está todo Vámonos Para yo dejarte Sale un vuelo En unos minutos Así que ven por favor Vámonos Una familia Señor, gracias por traerla aquí Puedes retirarse Una familia Y que te conoce todo el mundo La gente de los que no sabe Quién tú eres en realidad Tú eres la persona más horrenda Que he conocido en mi vida Y mira Yo me voy a alejar de tu vida Y tú no me vas a volver a ver jamás En tu vida Ni a mí Ni a tu bebé Eso es lo que quiero Realmente sí Mi bebé Pero mira Te puedes quedar con todas tus cosas Yo voy a luchar por mi bebé Yo sola Espera, espera Tú tienes que salir del país Aquí puede No sé Imagínate el escándalo En las redes Yo Una persona como yo Tan importante de negocio Mi familia Por favor Vete lejos de aquí Yo te pago lo que sea Y si Hacemos la otra opción Que te dije Te daré un buen billete Por favor Tú puedes tener un hijo Con otra persona Alguien que te guste No yo Mira Está a tiempo No, ya de verdad no Yo no me iré No me iré a ningún lado Yo de verdad No te voy a buscar jamás En mi vida Tienes que irte Mira, por favor Evítame más problemas No, yo no me iré Yo no voy a dejar mi familia Lo mejor Cállate Ya no se quiere ir Mira, lo mejor sería Que te va Ay, no lo creo No lo creo Cuando Carlota vea esto Va a caer Ajá Mira, quien te traje aquí Mi amor A mi hermanita Para que ella quiere tirarse Todo este espectáculo Por supuesto Hermana, hermana Te lo estás perdiendo Es que la loca No está con un motoconcho Bueno, no se sabe Cómo es que es el chisme Porque parece Que ella salió preñada Del pobre Y ahora se lo quiere recostar El rico Tú sabes, tipo ¿Cómo así? Entonces, ella tiene Otro novio Dos Está matando dos pájaros En un solo tiro ¿Qué? Hermana Tienes que preparar esto ¿Tú sabes que esto tiene que ser? No, pero por supuesto ¿Saben qué? Yo tengo una excelente idea Cuenta, cuenta La vamos a dejar en ridículo Con todo el mundo Mira, esto va a ser lo mejor Que tú vas a hacer Porque ahora sí se va a avergonzar De todo lo que ha hecho En vivo, en vivo Hola chicos Estamos en vivo Les tengo un chisme espectacular No se pierdan esta bomba Así que no se vayan Mira, eso es lo que ha O lo toma o lo deja Pero más de ahí no puedo hacer Por ese mocoso ni por ti Un mocoso de nuevo Ya sabes Soy una persona responsable Uno de los empresarios Más exitosos de este país ¿Responsable? En este escándalo Pues hazte responsable De tus actos Mira, señor Hay que ser un hombre Señor, cállate A ti nadie te dio vela En este entierro Así que hagan silencio ¿Dónde quedó la responsabilidad Cuando me hiciste esto? ¿Dónde quedó? Mira, esto fue un error Ya lo sabe ¡Papá! Hija Oh my God Hija, qué bueno que están aquí ¿Pero qué es esto? ¿Qué haces aquí? A mí no me toques Esto tiene una explicación Lo que pasa es que su amiga me pidió que la ayudara con su embarazo Sí, yo le pedí que la ayudara Silencio, por favor Ya que este irresponsable que ven aquí No se ha hecho cargo de su bebé Yo no soy el padre de ese niño Yo solo soy un siempre motoconcho Ahora espérate Yo quiero que tú sigas grabando Mira, aquí está la prueba No, 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 espérate Yo quiero que tú sigas grabando ¿Qué está pasando? Yo te voy a explicar lo que está pasando Tu padre, mientras yo iba a su casa Fara las pijamas, la búsana de mí Y ustedes no lo veían Hija, no es cierto Y mira, aquí me estaba chantajeando Este bebé está aquí porque yo lo decidí Que tuviera El deseo de él es que ni siquiera naciera Esto se puede solucionar No le digan a su madre, por favor Aquí el único responsable es el señor Yo solo soy un simple motoconcho ¿Sabes cuántas preguntas hay en este en vivo? Por favor, para en esa grabación, mire Mi mamá ya está viéndote ¿Qué? Y la policía viene en camino Porque ella los llamó Hija, no, para Hija, deténgase ahí Señor Deténgase Yo no quería que pasara esto, de verdad Y mire ese cobarde cómo se va De verdad que nosotras no esperábamos esto Pero ¿por qué no hablaste con ella? Si eran mejores amigas Porque él siempre me chantajeaba Todos los días Ni me permitía ir a su casa nuevamente Yo quería decírselo Yo nunca me imaginé que algo así iba a pasar Lo siento mucho, de verdad Yo tampoco me lo imaginé, de verdad Pero no te preocupes Que mi mamá nos va a ayudar en todo Sí, yo sé Ella está dispuesta a dar cualquier ayuda Para que estés bien Y el bebé también Así es Muchas gracias Y nosotras te juramos Que esa bendición, mira Va a ser lo mejor que va a llegar Y tú no te vas a volver a sentir sola más nunca Tu bebé no va a crecer sin familia Porque para eso estamos aquí Gracias Y así terminó esta historia La cual nos deja una gran enseñanza Y es que no nos podemos burlar del mal de nadie Porque el de nosotros puede que venga en camino Miren cómo esta chica Juzgaron y menospreciaron A una vieja amiga Simplemente porque estaba embarazada No sabiendo que había detrás de todo eso Pero qué gran lección se llevaron Recuerda Que este video lo hicimos Para concientizar y reflexionar Así que si te gustó No olvides compartir Darle me gusta Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga